El 22 de abril de 1992 es un día que se grabó en la memoria de Guadalajara con el dolor más profundo. Las calles del barrio de Anarco se convirtieron en testigos mudos de una tragedia que aún susurra en los recuerdos de quienes sobrevivieron. Cientos de vidas se perdieron, pero los estragos no se contabilizan en número. Y ese día mi papá me mandó a comprar una refacción allá por la Revolución, donde está el Mercado Rizo, y me dirigí a ese lugar en bicicleta y en cuanto crucegante, fue cuando explotó la calle. José Antonio Vargas García, un joven de 14 años en aquel entonces, recuerda con una mezcla de tristeza y resignación aquel fatídico día. El trajín cotidiano lo llevó a pedalear por las calles, un encargo común que le colocó en el epicentro de la catástrofe. El estruendo de la explosión lo lanzó al aire, cambiando su vida para siempre. La columna fracturada, la pérdida de sensibilidad en las piernas, son el recordatorio constante de aquel momento que lo marcó irremediablemente. El apoyo de su familia fue su ancla en medio de la tormenta. Con el tiempo, el deporte y el amor le mostraron nuevos horizontes. Sin embargo, el camino no ha sido fácil. Años después, las secuelas físicas y emocionales persisten. La lucha diaria contra la adversidad, el cansancio acumulado, forman parte de su realidad. A pesar de todo, José Antonio y otros sobrevivientes encuentran fuerzas para seguir adelante, aferrándose a la esperanza en medio de la melancolía que aún empaña sus días. Con imágenes de Jonathan Mecalco, Rafael García, Quiero TV.